Música Vives dentro de mí, en el alma te siento, mi alimento de ti, no te aparto un momento para amarte así. Te escapaste de un cuento que de niño aprendí, te esperaba y no miento. Vida yo te amo más que el aire que respiro, tengo el corazón abierto y sin ti yo no vivo. Vida yo te amo más cuando yo más te miro, solo mágicos momentos de ti yo recibo. Vida yo te amo más que el aire que respiro, amo más que todo. Música Vives dentro de mí, en el alma te siento, mi alimento de ti, no te aparto un momento para amarte así. Te escapaste de un cuento que de niño aprendí, te esperaba y no miento. Vida yo te amo más que el aire que respiro, tengo el corazón abierto y sin ti yo no vivo. Música Vida yo te amo más que el aire que respiro, tengo el corazón abierto y sin ti yo no vivo. Música Vida yo te amo más que el aire que respiro, tengo el corazón abierto y sin ti yo no vivo. Música Vida yo te amo más que el aire que respiro, tengo el corazón abierto y sin ti yo no vivo. Música